Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer el Versus de dos icónicos autos de la prestigiosa marca Lamborghini. Esta vez le tocará al Lamborghini Gallardo contra el Lamborghini Huracán. ¿Hermanos de marca? O quizás no. Pues la verdad que estos dos automóviles no son hermanos, ya que realmente son el mismo automóvil. Y sí, como lo escuchas, el Lamborghini Huracán fue el sucesor del Lamborghini Gallardo desde el 2013, heredando su corazón, o sea, su motor. Pero esta es una herencia en casi todo, ya que las prestaciones de los dos autos difieren gracias al avance tecnológico. Y es que el Lamborghini Gallardo nos manejaba un motor V10 de 10 cilindros de 5.2 litros, teniendo una potencia de 560 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 6000 revoluciones por minuto. Sin duda un auto que vuela, pero en entendimiento para nosotros los humanos, pues es un automóvil, o era, o es, que arranca de 0 a 100 kilómetros en tan solo 3.7 segundos, y alcanza una velocidad máxima de 325 kilómetros por hora. Ahora sí, eso ya es volar, ¿o no? Eso sí, con el consumo de gasolina no te darían ganas de tener uno, ya que tiene una eficiencia de 6.8 kilómetros por litro, baratísimo, ¿no? Claro, sarcásticamente hablando. Todo esto lo reseño en su versión básica, por así decirlo, la cual es el LP560-4. Pero en esta misma línea, ¿qué nos dice el Lamborghini Huracán? Pues bueno, este automóvil también es un motor de 10 cilindros a 90 grados, con una capacidad también de 5.2 litros en sus cilindros, pero sin embargo, su eficiencia llega a ser superior, ya que este auto es de 610 caballos de fuerza a 8.250 revoluciones por minuto, con un torque o par máximo de 6.500 revoluciones por minuto. Y para entender mejor esto, se dice que el Lamborghini Huracán, en su versión LP610-4 Coupé, alcanza los 100 kilómetros por hora en tan solo 2.8 segundos. Sin duda, este automóvil sí que vuela, y le baja casi un segundo de tiempo a su predecesor, el Gallardo. Es por eso que te digo que aunque el Huracán hereda el motor del Gallardo, su eficiencia ya no es para nada la misma. Pero bueno, ¿y de qué nos presume este lujosisísimo auto? Pues bueno, este Lamborghini Huracán es un automóvil, el cual tiene un chasis de fibra de carbono y aluminio, que combinando los materiales, nos da un automóvil extremadamente muy ligero, pero muy rígido. Sin duda, qué genial tecnología emplea Lamborghini para el esqueleto de su automóvil, y con su supermotor ya te imaginarás todo lo que podrías hacer con este Lamborghini. Y antes de comenzar a hablar del espectacular diseño de este automóvil, les cuento antes de que se me olvide que este auto cuenta con tres modos, Strada, Sport y Corsa, los cuales nos dan una diferencia en experiencia cada uno, siendo el Strada, con una configuración para el uso del diario, el Sport para poco más de emoción y potencia, y el Corsa, que ya es al alto estilo carrera. Y ya entrando en la belleza estética, pues su diseño es como dice Lamborghini. El hexágono y la Y son elementos distintivos que caracterizan el diseño Lamborghini, desde el principio. Del interior del Marsal, a los grupos ópticos delanteros y traseros de la última creación, el Cian, los elementos icónicos de la casa de San Agatha Bolognese, dotan de cada detalle de un carácter deportivo y elegante al mismo tiempo. Eso nos dice Lamborghini. Yo te digo lo siguiente, con pocas líneas pero elegantes, es lo que siempre distingue a un Lamborghini. Como tú ves, un Lamborghini siempre es un auto alargado, de contornos netos, pero es difícil describirlo de alguna manera, ya que sus diseños siempre son únicos. Curiosamente, sus llantas están dotadas por la marca Pirelli, así que si algún día compras unas llantas de esta marca, recuerda que los Lamborghini las usan. Pero bueno, ¿qué sueños te inspira un Lamborghini? Quizás ello te permitirá describirlo aún mejor, ya que al menos yo no pude. Lamborghini, ayúdame un poco. El diseño del huracán, esculpido y sensual, está inspirado en las formas hexagonales, puntiagudas del átomo de carbono, mientras que el ADN Lamborghini se manifiesta claramente en las líneas ininterrumpidas que dibuja el perfil. El sistema de iluminación Full LED le otorgan una luz especialmente tecnológica, que lo hace inconfundible, incluso en la oscuridad. Algo más que podemos hacer es mostrar la comparativa de diseño de los dos autos en simples imágenes bellas de algunos especímenes de estos dos modelos. Pero dime, ¿tú qué piensas? ¿El Lamborghini Gallardo es más bonito o es más bonito el huracán? Sin duda, una pregunta difícil, pues los dos automóviles son de épocas distintas. A mí solamente me gustaría terminar este video con la siguiente frase que el Lamborghini nos toma para su modelo del huracán. Un Lamborghini huracán es como una máquina del tiempo, solo que más veloz. Y sin más, amigos y amigas, yo soy Mora Informa. Espero que si les gustó el video le den manita arriba, lo compartan y comenten. Sin más, yo les mando un fuerte abrazo. Soy Mora Informa y hasta la próxima.